El pregón comunitario con las inquietudes ciudadanas y queremos contarle a todos nuestros amables oyentes y televidentes que hoy se está iniciando la aplicación del pico y placa en la capital del departamento. Hoy primero de septiembre y hasta el 15 de septiembre los comparendos serán educativos y la persona que sea sancionada tendrá que asistir a un curso sobre tránsito y sobre las medidas del pico y placa. Han sido muchas las personas que fueron sorprendidas hoy en la capital del departamento. Quien no cumpla con estas medidas o quien no asista a esta capacitación se hará acreedor a una multa de 114 mil pesos y la segunda vez si se incumple, dice la Secretaría de Tránsito que le será suspendida la medida, si no cumple con los cursos y si es sorprendido en otra infracción. Hoy primero de septiembre en Armenia entra a regir el nuevo pico y placa. El pico y placa indica que todos los días el centro de la ciudad se aplica de 7 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Para el resto de la ciudad de 7 y 30 de la mañana a 9 y 30 de la mañana y después en horas de 11 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Y se vuelve a retomar la medida de 5 y 30 a 7 y 30 todos los días con la secuencia de número que ya se había establecido por parte de la Secretaría de Tránsito. El pregón comunitario con las comunidades de Armenia.